Hola a todos. Bienvenido a mi canal Kipupe. Hoy vengo a vosotros con una noticia sobre Kanyaman. Lo pasó tan mal que incluso Demet estaba muy molesto. Todos los detalles están en este vídeo. Si te gusta mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y también darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Kanyaman, quien hizo una ardua preparación para su nueva serie, se convirtió en la portada de la mundialmente famosa revista Vanity Fair. Vanity Fair, una revista de cultura y arte publicada en América, es también una revista muy famosa en Europa. Lo que dijo Kanyaman en la entrevista de la revista y las imágenes detrás de escena se convirtieron en un evento en las redes sociales. Todo lo que hace el guapo actor está causando un evento, pero lo que dice sorprenderá aún más. La famosa actriz, que concedió una entrevista a la revista Vanity Fair, expresó sus vivencias de la infancia. Al expresar que tuvieron dificultades financieras en un momento en que el trabajo de su padre estaba muy ocupado, el famoso actor dijo, hubo un momento oscuro en el que no teníamos dinero para pagar las cuotas escolares. Expresando que se arremangó y siguió sus instintos para superar este mal periodo, Yaman dijo que este es el secreto de su éxito. El guapo actor, que recibió una beca y ganó la universidad gracias a un hombre albanés, comenzó a actuar después de un tiempo como abogado. Entonces este excelente hombre pudo leer gracias a un albanés. No tenía fuerzas para leer, pero tuvo tanto éxito que oficialmente se convirtió en abogado. Es difícil no admirarlo. Can Yaman te queremos mucho. Se afirmó que Demet Özdemir tenía lágrimas en los ojos mientras leía esta entrevista. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.